Continuamos en nuestra mañana y vamos a saludar a la gente amiga de Juntos por el Cambio, ex Cambiemos, Fernanda Estorino. Buen día Fer. Buen día Juan Carlos y buen día a todos los vecinos. ¿Todo bien, sí? Todo bien. Bueno, y Alejandro Tarelli. Hola, buenos días. ¿Cómo estás Juan Carlos y toda la audiencia? Muy bien, muy bien. Trabajando como siempre, haciendo notas políticas como siempre, que tanto nos gusta a nosotros. Fernanda, ante todo, antes de empezar a hablar de lo local y todo, ¿Puede ser que vi en tu Facebook una reunión de mujeres con la gobernadora? Sí, sí, tuvimos una reunión con María Eugenia ayer, que viajamos en un grupo de las mujeres del equipo y bueno, estuvimos en San Fernando, allá en San Fernando la candidata a intendente de Agustina Cialeta. Bueno, estuvieron diferentes diputadas y bueno, fue muy linda charla, un empuje más de la gobernadora, de todo lo que se viene haciendo en provincia, de lo que falta todavía por hacer, pero que bueno, todavía vamos a seguir juntos, trabajando, porque vemos el trabajo que se está haciendo en provincia y vemos reflejado también cuando viene el dinero de provincia acá a Capitán Sarmiento. Y bueno, no vamos a bajar los brazos. Habló de la diputada Reich, después habló, no, la senadora Reich, habló Los Penato, diputada, y después habló María Luján Rey, que bueno, ella es la mamá de un chico que falleció en la tragedia de ONCE en el 2012. Y bueno, fue muy clarito lo que dijo, ¿no?, que el abandono y la corrupción y que se roben la plata de la gente mata, como mató en este caso en la tragedia de ONCE a muchos, muchos, muchos vecinos, mucha gente que iba a trabajar esa mañana. Bueno, yo justamente ese día tenía uno de mis primeros días que empezaba a trabajar en Buenos Aires y justo estaba allá esa mañana. ¿En el momento lo que siento? Sí, 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 con otra chica acá de Capitán Sarmiento y vimos, veíamos justo en la tele lo que estaba pasando. Y es así. Hoy las obras que se hacen con el dinero de los vecinos quedan y quedan para siempre, no se lleva nadie el dinero de la gente. Cómo lo vemos acá en Capitán Sarmiento, las obras que se han hecho acá y en toda la provincia, como el tema de que había barrios que no tenían cloacas, que no tenían agua potable, gente que no tenía acceso a la información, gente que no tenía acceso a internet. Y bueno, y eso nos da más ganas y más fuerza de seguir acompañando a nuestro adorno. Fernanda, volviendo a la charla de ayer, ¿todas mujeres eran? Sí, todas mujeres. Había algún que otro varón, pero bueno, de prensa, de seguridad y demás, pero sí éramos más de mil mujeres, más, muchísimas. Un montón, Alejandro, ¿no? Y de mujeres jóvenes, ¿no? ¿Cómo era la charla de todo? Sí, todas mujeres que somos defensoras del cambio. Militantes, todas. Militantes del cambio. Y bueno, que estamos siempre cerca del vecino, cerca de la mujer. ¿Quién te acompañó? Fuimos Victoria Bermúdez, Victoria Ricardo, Victoria González. Tenemos muchas victorias este año. Bueno. Carolina Peralta y yo. Alejandro, cambiando de tema, ¿no? Cuando dijeron que vos integrabas parte del equipo, yo me sorprendí porque ya te hacías fuera de la política después de tus años como concejal. ¿Qué te sedujo del grupo como para participar nuevamente? Bueno, primero lo que decís, afuera, siempre me gustó, igual. Siempre estuve atento a las cosas que sucedían en Sarmiento. Me gusta participar, de hecho cuando estuve y bueno, después me invitó Javier un día, estuve en alguna charla que él dio y me dice, vamos a juntar un día. Bueno, cuando quiera. Sí, bueno, voy para el campo. Un día estuve en el campo conmigo y estuve charlando. Y nada, me gustaba su forma de ver la política, de trabajar y nada, de intentar cambiar un poco Sarmiento. Cambiarlo para bien, digamos, ¿no? Hay cosas que se hacen, pero hay muchas más que se podrían hacer. Bueno, a ver, sorprende ahora que antes de las elecciones vemos que están arreglando calle, asfaltando, todo junto ahora en estos últimos dos meses. Y bueno. Esto se suele hacer, ¿eh? Sí, claro. Estaría bueno ver qué hace Javier. Y también, igualmente, Juan queda evidenciado y le saca la careta al intendente, que comenzó la construcción de las 12 cuadras de asfalto ahora a pocos días de las pasos. Y vos sabés muy bien, y los vecinos saben, que fue un convenio firmado con la provincia. Fueron cinco convenios que se firmó con el ministro de Infraestructura de la provincia. Es el dinero que la provincia manda a todos los municipios, ¿no? Que tengan que hacer obras que le mejoren la calidad de vida a la gente. Y queda una vez más demostrado que la gobernadora no hace distinción de colores políticos, ¿no? A la hora de enviar obras a Capitán Sarmiento. Estas 12 cuadras tienen un monto de casi 13 millones de pesos. Y bueno, acá también habló a la mañana, una mañana, el ministro de Infraestructura gigante. Y también hizo mención de esto, así que no estamos mintiendo. Nosotros, vos sabés que yo siempre vengo con las pruebas. Y con los papeles. Estos son los convenios que se firmó con el ministro de Infraestructura. Son cinco convenios. Así que la provincia está mandando a Capitán Sarmiento muchísimo dinero para seguir invirtiendo en nuestra ciudad. Como lo hizo desde que asumió la gobernadora. Y antes no se hacía ni ahora. No era puro antes de las elecciones, ¿no? ¿Cuándo se firmó el convenio ese, Fernanda? Este convenio se firmó en La Plata en el mes de mayo. ¿De este año? Sí. Está bien, sí. Está bien. Pero antes estaba la posibilidad de hacerlo también. Claro, antes también. Por suerte. Claro, por suerte. Esta vez, eso sí, agradecemos al intendente que esta vez se hayan firmado estos convenios. Y no, como sabés que lo visitamos ese domingo junto a Javier en su oficina. Siempre lo recordás eso. Sí, siempre lo voy a recordar. Que le llevamos y le propusimos hacer las 50 cuadras de asfalto y el intendente no elevó ese proyecto. Que vos sabés, Juan, que el proyecto lo tiene que firmar y llevar el intendente a la provincia o a Nación. Eso no los quiso hacer. Así que, bueno, si no, varios barrios de nuestra ciudad hoy también tendrían asfalto. Como el barrio, también la Cumparsita, la Liga, los Milagros. Pero bueno, si los vecinos nos siguen acompañando como lo hicieron hasta ahora, van a tener realmente las calles en condiciones que ellos se merecen. Yo no puedo creer que al intendente le hayan ofrecido hacer 50 cuadras si no se haya enviado la propuesta. Porque es muy difícil de entender cómo no se benefician tanta gente, ¿no? Con esas cuadras de pavimento que quedaron ahí, ¿no? Así es, nos reunimos un feo un domingo en el despacho del intendente. Con junto a Javier y a Javier. Sí, siempre lo dijiste. Yo no me acuerdo si se lo pregunté alguna vez a Astor. Y en otras ciudades como en Arrecife se hicieron. Sí, en San Pedro. En San Pedro hicieron 600. 600 cuadras de asfalto. Imagínate si acá en Capitán Sarmiento no se van a poder hacer. Sí, yo creo que con 600 estamos pavimentando algún camino porque, claro, es mucho. Acá la mitad, más de la mitad de Capitán Sarmiento es de calles de tierra. Así que... ¿Más de la mitad? Sí, más de la mitad. En silencio se consiguió ahora el rap de Vialidad. Hice eso a través de Javier, ¿no? Y se lo utilizó en el barrio Los Patos. Y está llegando todavía. Sí, está llegando. Y nada, esa es parte de la tarea que hacemos. ¿Qué se pudo hacer? Porque era un camino lindero donde pasaba la gente del Obrador, de Vialmani. Entonces se pudo hacer ese trabajo. Por un pedido del Consejo, ¿no? Claro, hicimos a través del Consejo del Liberante. ¿Y la propuesta, en caso que sea en gobierno, es seguir con el asfalto en los barrios? Sí, una de las propuestas es poder ir haciendo hasta 20 cuadras por año. ¿Con presupuesto propio? Con presupuesto propio. O sea, la propuesta de Javier, que se la ha explicado y la ha dado en los medios, es que con una buena administración del presupuesto anual del municipio tendría que sobrar dinero para poder asfaltar cuadras con presupuesto propio. De esto que hablamos es algo que vino de provincia. Ojo que estamos hablando de más de un millón de pesos por cuadra, ¿no? Sí. Con ahorro propio se podría asfaltar parte de eso. Así que no sé. Alejandro, sin embargo, desde el gobierno municipal dicen que es imposible eso. Bueno, por eso sería una buena oportunidad para aprobarlo a Javier Iguacelo, ¿no? Bueno, por eso a mí me interesa esta propuesta y colaboro en tratar de cambiar el gobierno y ver otras propuestas. Me parece que es como en todos los rubros, cuando venimos de tantos años, hay algo que se va gustando, se va repitiendo o se va estancando. Y bueno, si no funciona o no es, yo voy a ser el primero en criticarlo. Como me ha pasado cuando participé en otras agrupaciones. Bueno, me vendría bien aclararlo porque yo participé en el socialismo, de Brocar, vos lo sabés, y a través de su concejal, que encabecé una lista de concejales, en la cual no era un... Sí, socialismo auténtico, pero era una especie de unión vecinal de Capitán Sarmiento, ¿no? Pero participábamos gente de distintos aspectos políticos y situaciones laborales, la cual, lo mismo que ahora, me parecía una opción para poder cambiar un poco Sarmiento, cambiar el gobierno, en la cual, por egos personales de algunas personas, nunca pudimos llegar al gobierno, por no haber logrado alguna alianza o trabajar en grupos con otras agrupaciones. Se perdió, se diluyó ese socialismo, no existe más. Hoy en día ni presentan listas. Bueno, a mí me dolió no haber podido... Yo fui uno de los que promoví en algún momento esa alianza, pero bueno, el que dirigía el grupo, no, nunca la... Ernesto Brocara. Ernesto, sí, nunca... Pero está bien, son formas. Él era o él o nada, o lo hacíamos del socialismo solo o nada. Pero dentro del socialismo no era un socialismo puro, todos de socialistas, que lo hubiera aceptado más. Ahí adentro participábamos de distintas... No fuerzas políticas, pero distintas posiciones de gente. Y bueno, por eso forma de ser, nunca pudo llegar a ser gobierno. Hubiera aceptado alguna alianza con el radicalismo en ese momento, con la unión vecinal. ¿Qué fue propuesta, me acuerdo? Muchas veces, desde cuando yo participaba y de antes. Pero bueno, eso se fue diluyendo. Y bueno, ahora me sucede lo mismo acompañando en este lugar, ¿no? ¿Por qué lo creabas, Alejandro? ¿Escuchaste algún comentario? No, porque algunos dicen... Tarelli que era del socialismo. Yo del socialismo tengo poco, digamos. O sí, me gustan las ideas, pero no soy un socialista desde la primera hora. Como muchas personas de las que participábamos ahí en ese socialismo, de Brocar. Era más una unión vecinal o una especie, una agrupación de Capitán Sarmiento que... Bueno, ahora... ¿Hoy encontraste tu lugar, Alejandro? Sí, sí, me gusta. Me gusta la propuesta y me gusta la forma de trabajar, la forma de manejarse con las cosas, la honestidad, digamos. O la... La... Nada. Hay cosas que están difíciles en el país, lo sabemos. Y yo soy uno de los que lo sufre también con el campo. Con el campo no, con lo que produzco yo, los cerdos. Está muy caro el cereal. Y se complica, como todos los insumos tan carísimos. El combustible, la energía, el gas. Pero bueno, hay que pagarlo esos gastos. Y habrá que vivir de la forma que se puede. Pero me parece que lo otro era mucho más complicado. Era una bola que iba creciendo, a la cual no era real. Vivir sin pagar el gas, sin pagar la luz, o pagando de forma irrisoria. Y está bien, había plata en el bolsillo de los argentinos. ¿Hasta cuándo íbamos a poder despilferrar? Hasta que estallara todo. A mí me parece que es así. Igual comprendo la gente que dice que está en una situación dificilísima. Y sí, es así. Pero bueno, se podrá cambiar desde la producción, desde la realidad, desde que no se robe en el país, como se lo robaron. Yo creo que el país se lo robaron en los últimos años. No puede ser que una persona sea dueña de toda la Patagonia. Por ejemplo, Lázaro Gáez. O otro, Cristóbal López. Bueno, no sé. De mi punto de vista, eso es un desastre. No se hacía una obra. La plata de la sobra, ¿dónde estaba? Ahora se concluyeron, se hacen. Bueno, hubo años buenísimos. También se ha pedido mucha plata al Fondo Monetario, que antes no se pedía. Ahora. Ahora, por eso. Sí, está bien, porque no hay un peso. Pero antes había un viento de cola. El valor de los cereales, de la soja, del maíz, del petróleo, le entraba dinero fortuna. Por eso lo pudieron mantener y lo hizo a plato donde fue a parar. Está bien, se canceló con el fondo, pero... Ahora hay una deuda linda para pagar también, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, ¿vos sabés de algún político que se haya enriquecido ahora como se enriqueció? No, no, no. Claro. Hay gente que dice, pero yo hace cinco años, seis años estaba mejor. Entonces, por eso voto de nuevo a Cristina. A mí no me parece. Yo también estaba mejor ahí. Pero bueno. ¿Vos estabas mejor antes que ahora? Pero mucho más. Los cerdos, hace cinco o seis años, muchísimo. Las producciones estaban mucho mejor. El maíz y la soja estaban planchados. Estaban con muchísimas retenciones por parte del gobierno. Se sacaban, entonces el que producía maíz, trigo, no se produjo más en la Argentina. Porque no valía la pena hacerlo. El maíz no ganaba nada el que producía el maíz. Entonces, los que producíamos cero, se los comprábamos por dos pesos. Al que hacía el maíz. Si vendíamos los cerdos, estaba mucho mejor. Ahora tenés que pagar un valor real del maíz. Y bueno, habrá que buscar el valor real del cerdo. Que ahora está mejorando por cuestiones internacionales, ¿no? Porque en China, China está consumiendo mucho. Pero bueno, me parece que es más la realidad. Antes era sacárselo al que producía el maíz para que producían cerdos o pollos. Nada. Y el gobierno se quedaba con un montón de plata ahí en las tensiones. Que bueno, ¿dónde fue a parar esa plata? No lo sé. ¿A Lázaro Báez? ¿Cómo no? Bueno, parte fue ahí. No vamos a decir que todo el Lázaro Báez, pero ¿viste? O la de Cristina, o la de Cristóbal López. O los negociados. Está bien. Macri habrá tenido negociados. Seguramente que sí. Pero bueno, ¿vos los ves ahora? Yo no los veo. O creo que vienen por otra forma de ser. Por no hacer los negocios propios que hicieron en los últimos años. Volviendo a lo local, Fernanda. ¿El examen? ¿Qué pasó? Porque hoy hubo un accidente y me acordé. Mirá, se firmó el convenio. Ya vinieron a hacer las capacitaciones al personal. Y en un tiempo y todo más, en unos días más, va a llegar la ambulancia del examen. Que es el servicio de emergencias médicas. Que brinda el servicio de atención primaria a los vecinos que tengan algún accidente. Ya está el examen funcionando en 107 municipios. Así que pronto va a estar acá en Capitán Sarmiento. Ya está todo firmado eso, ¿no? Ya está el convenio firmado, todo. Sí, sí. Ya está convalidado por el consejo, todo. Y cómo, no sé si sabés, cómo va a trabajar conjuntamente con la ambulancia que hoy tiene el hospital. Sí, sí, seguramente eso se van a poner de acuerdo y lo van a implementar desde el hospital. Pero es un servicio de emergencia que también propuso la gobernadora para que todos los municipios de la provincia cuenten con este servicio. Así que también muy contentos que en Ciudad de Vecinas ya estén funcionando y que va a funcionar también en nuestra ciudad. El examen te va a buscar, digamos, hay un accidente, va a buscar a la persona herida, la lleva al hospital y ahí se termina la participación del examen y comienza la del hospital. Así es, sí. Sí, sí, así que, bueno, estamos esperando que pronto va a llegar la ambulancia como llegó una de las ambulancias que también mandó la provincia hace unos años atrás. Me acuerdo de esa ambulancia. Bueno, esperemos entonces que simplemente, porque será bienvenido, por supuesto. Sí, sí, va a llegar, ya está en 107 municipios y va a llegar la ambulancia acá, Capitán Sarmiento. Otro tema, el de los terrenos, Fernanda. Se levantó comentarios de todo tipo que no se pueden pagar, que son terrenos muy baratos, que no dan los números. Javier hizo la cuenta y para mí sí dan los números. Eso, ustedes consideran que del otro lado de las listas que son opositores a ustedes, digamos, se dice que no se puede solo para que la gente crea que no se puede. ¿Ustedes están convencidos que se pueden entregar esos terrenos a ese valor por mes? Sí, se puede crear esos dineros. Javier ya estuvo reunido con diferentes dueños de campos, porque ¿qué pasa? El municipio al comprar muchas hectáreas le sale más barato. Más barata la hectárea, por ahí pasa el... Claro, y aparte el municipio no gana ni pierde con esto. El municipio va a hacer la apertura y va a brindarle a esos loteos todos los servicios de luz, de agua, de cloaca, van a tener buenas calles, enripiadas y bueno, y el municipio no gana ni pierde. Por eso se puede hacer este barrio. ¿Por qué no se pueden hacer, no se pueden traer vivienda a Capitán Sarmiento del Instituto de la Vivienda? Porque el instituto está totalmente desfinanciado. Hay barrios y todavía obras del gobierno anterior que pasaron años y naños y nunca se finalizaron las obras. Acá en Capitán Sarmiento, por suerte, se pudieron finalizar las casas. Hubo que hacerle un montón de modificaciones. Y también, ¿qué pasa? Hay barrios que se entregaron hace años que a lo mejor los vecinos no pueden o no están pagando la cuota que es mínima. Entonces, la provincia no va a tener más recursos, dinero, para poder hacer barrios en Capitán Sarmiento. Esta fue una alternativa y un proyecto que nos propuso Javier. Ya se reunió, o sea, no es verso, es real. Y si los vecinos nos acompañan, la segunda semana de que Javier asuma la intendencia, se va a abrir el listado oficial. Esto no va a ser por amiguismo ni por nada. También los vecinos se van a poder inscribir, como mencionamos, en otras oportunidades. No es necesario que tengan recibo de sueldo, los vecinos se van a poder inscribir todos. Sí, no tienen que tener ninguna propiedad a su nombre. Pero se van a poder anotar todos, los que tengan recibo de sueldo y los que no. Le va a dar la posibilidad a todos los vecinos. Se va a comenzar con los primeros 300 lotes, de 300 a 400 metros cuadrados, y las cuotas van a ser accesibles al bolsillo del vecino. Los lugares son distintos, ¿no? Sí, son tres diferentes lugares que Javier estuvo visitando y reunido con los dueños de esos lugares a comprar. ¿Y los dueños tienen el compromiso de vender? Sí. Bueno, eso es buenísimo. Alejandro Ivás. Me gusta remarcar que dice que a la segunda semana o 15 días, 20, de que Javier haya asumido la intendencia, se van a poder anotar vecinos. Yo como recuerdo en alguna otra, previo a alguna otra elección, la gente haciendo cola en el municipio para anotarse, para trabajar en el matadero, ¿no? Que lo iban a abrir de nuevo. En el frigorífico. Sí, en el frigorífico. Y nada, eso es jugar con la gente. Yo le preguntaba el otro día. ¿Qué es previamente a una elección? ¿Hace cuatro años y medio, digamos? ¿Era en esa o hace ocho? No, me parece que es un poquito más. Está bien. O sea, anotaban a la gente que iba a abrir de nuevo el frigorífico y fue una tomada de pelo a la gente, debe estar el listado por ahí. Pero bueno, en esto otro habrá que esperar y ver si se cumple, que realmente, pero no están diciendo que la gente se anote ahora, ¿no? Bueno, yo le iba a decir eso, me acuerdo de haberle preguntado a Javier si se iban a anotar antes y dijo que no, que lo primero que se piensa hacer es esperar a ganar y después hacerlo. Sí, así es. Y aparte, Juan, vos sabés de nuestro compromiso para con los vecinos y por eso siempre nosotros no mentimos, siempre vamos, le hablamos con la verdad, podemos mirar a los vecinos a los ojos en cada timbreo que hacemos o en cada sombrilla o cuando los recibimos todas las mañanas en el consejo. Nosotros desde el primer día que asumimos nos propusimos, y vos lo sabés bien, viajamos a La Plata la primer semana, ¿te acordás? Nos reunimos con el director del Instituto de la Vivienda, vino el director del Instituto, recorrimos el barrio, insistimos, insistimos, es lo que hay que hacer. Y el barrio se entregó. Si no, el barrio estaría todavía con la obra paralizada. Y ese es nuestro compromiso, seguir trabajando para los vecinos de Capitán Sarmiento. No vamos a venir a mentirte con una propuesta falsa, porque esta propuesta es real y concreta y se estuvo trabajando, Javier estuvo reunido. Nosotros sabemos del compromiso de Javier, sabemos de su capacidad, como lo hizo en Vialidad, al reactivar la autopista que hacía años que se había inaugurado, que se había prometido y se pudo concretar desde que Javier asumió al día de hoy, porque todavía se sigue trabajando. Y el día de hoy que la autopista sigue la obra y sin paralizaciones. Eso es trabajar para los vecinos, porque eso va a impedir que las rutas se lleven más vidas de los vecinos que viajan. Así que bueno, esas son nuestras propuestas. Trabajar todos los días para los vecinos. Yo quisiera aclarar que coincido en lo que dice Fernanda. Y me gustaría remarcar, después Javier estuvo en el Ministerio de Energía, el Ministro de Energía, y creo que eso es como que le juega un poco en contra ahora en las elecciones acá en Miguel Sarmiento, he estado conscientes, me dicen no, pero si ese es el que no aumentó la luz, el gas. Es cierto, él participó y estuvo en ese momento, pero si hacemos un poco de memoria o la gente de razonamiento, creo que igual se hubiera aumentado el gas, la luz, haya sido él el ministro u otra persona. Alejandro, se aumentó antes y después de Javier también. Sí, Javier digamos que se comió la galletita ahí, que tuvo que poner unas cuotas, aparte de una deuda que después se sacó, quedó él pegado ahí, y después salió de ministro. Yo creo que si él no hubiera estado ahí en Energía, es como que esa parte a él no le correría de que lo critican por eso, y de Vialidad, fue excelente. Más allá de que lo critiquen, me parece que igual hubiera sucedido todo eso. Veámoslo, que es una persona que estaba en Vialidad, un cargo importantísimo, manejaba gente muchísimo más de la que puede llegar a manejar en la municipalidad, hizo una gestión creo que muy buena en Vialidad, todo el mundo, bueno, en todo el país está bien, por obra del gobierno, ¿no? Veámoslo al revés, también el gobierno le bajaba línea a él o el presupuesto para que se hagan todas las obras y rutas que se repavimentaron en todo el país. Bueno, por su buena gestión, el mismo gobierno, Macri, lo lleva a Energía. Y bueno, ahí tiene esta tarea horrible, digamos. Pero bueno, ¿por qué no lo vemos al revés de que ahora, estando en el municipio, como intendente, administrando recursos propios, no podremos tener gestión mejor? ¿Por qué va a suceder lo que sucede en Energía? Que él, digamos, que lo manejaba hasta ahí. Pero ahora en un municipio sí lo puede manejar él. Si tiene un presupuesto, lo maneja más acotado, con ahorros, dice que se pueden pavimentar calles con presupuesto propio. Bueno, o puede estar mejor el municipio en cuanto a pozos, no sé, un montón de cosas, que las vemos bastante abandonadas, o que hoy apurado estamos podando. Este año podamos porque hay elecciones. Bueno, podamos más. Si no, no se poda, decimos. Y sí, sabemos que sucede así, pero bueno. Estaría bueno probarlo, ¿no? Como te dije, yo soy el primer crítico y voy a hacer si está todo peor o se abandona igual o más de lo que está ahora, en mi punto de vista. Pero bueno, la gente puede, yo le pido que divida un poco entre lo que pasó, o lo que puede pasar, o la persona que tenemos con posibilidad de que sea intendente, que me parece que es una persona capaz, con mucha fuerza para trabajar, y que, nada, podría cambiar muchas cosas. O hacer las realidades las que él dice. Bueno, démosle la oportunidad. De las demás cosas que nos dicen y no se cumplen, las escuchamos, no sé, yo las escucho desde que era adolescente. Bueno, lo vemos. No hace tantos años tampoco que voy a ir adolescente. Sí, es mucho que era adolescente. Pero que escucho gobierno, tenemos siempre el mismo, ni me acuerdo de otros. O sea, no sé, de la época de Olive, no me acuerdo, ahí era adolescente. Bueno, estuvo el doctor Francisco Álvarez, cuatro años también. Sí, ahí fui concejal en esa parte. Trabajamos bien, en parte no. Ahí sí te acordás un poco más porque estabas más en tema. Sí, por eso digo que no me acuerdo. Ese es el único en el cual participé como concejal. Cuando van a hablar con la gente, Fernanda, ¿la gente les dice esto? Mirá, sacaron las máquinas ahora que faltan dos meses para las elecciones. Si la gente no es ingenua, la gente sabe realmente quién está todos los días del año, quién los escucha, quién los ayuda a resolver los problemas que se les cierran las puertas. Entonces, la gente, como te dije, no es ingenua. Sabe quién está y quién no. Quién hace todo el año y quién hace a unos días de las elecciones. Y sabe, aparte de dónde vienen los fondos, que antes se les mentía o decía, la provincia no me manda fondos. Acá la mayoría de las obras estaban todas paralizadas y desde que asumió María Eugenia, ¿cuántas obras, Juan, se finalizaron y cuántas obras se iniciaron? Hacían más de 20 años que no se hacía un edificio desde cero. Se hizo un jardín maternal acá en Capitán Sarmiento. Que fue solicitado antes. Esto siempre lo aclara el intendente. Sí, fue solicitado antes, pero el dinero había un desembolso del anterior gobierno y nunca la obra se había iniciado. Y ahí hay que trabajar, insistir, llamar, viajar, como lo hicimos, como lo hizo Javier. Y la obra se inició. Los fondos vinieron a Capitán Sarmiento. Como vino la obra que siempre remarco, para que no se olviden, la obra del hospital, la cocina, sala de esterilización y lavadero del hospital, que fue una obra de más de 7 millones que mandó a la provincia, porque el hospital no contaba con una cocina, alquilaban una cocina en otro lugar, la cocina del hogar de niños. Exacto. El lavadero también lo alquilaban, la sala de esterilización no tenían. Entonces vino y se ven. Son obras que se ven ahora y que ven los enfermeros, ven el personal del hospital y ven los vecinos. Después, la obra del nuevo Corralón Municipal, que seguramente en unos días más se va a inaugurar. También ese dinero lo envió la provincia. Hoy, actualmente, el Corralón Municipal está en un predio que se alquila y también vino esa obra. Como también vinieron subsidios para todos los clubes de la ciudad. Vino material de deporte, vinieron un montón de cosas. Javier pudo hacer desde Vialidad la colectora, porque ¿qué pasa? Javier hacía desde la dirección donde estaba. La colectora que va a Granja a Tres Arroyos para que los vecinos tengan el ingreso más seguro. Todo el camino que va a la planta de residuos sólidos la hicieron también, hizo hacer Javier desde Vialidad. Entonces, las cosas que se pueden hacer desde el lugar donde uno está, se pudieron hacer para el vecino. La planta de residuos sólidos no está funcionando como debe, que eso es también una de nuestras prioridades, que la planta funcione realmente como se debe. El saneamiento del viejo basural, que también le dijimos al Intendente que envíe la nota, también se tardó, se tardó. Eso es una de nuestras prioridades, poder sanear el basural y poder reactivar el frigorífico, que eso va a generar muchísimos puestos de trabajo para los vecinos del Capitán Sarmiento. Pero el basural tiene que estar primero saneado, ¿no? El basural tiene que estar saneado, que también es una de las propuestas de Javier. Javier ya se reunió con el dueño del frigorífico y quiere reabrirlo. Y va a generar miles de puestos, muchísimos puestos de trabajo, no miles, muchísimos puestos de trabajo para los vecinos del Capitán Sarmiento. El otro día estaba mensajeándome con Javier, cosa que hacemos siempre, y le pregunté, fue el día, ahora, 10 días atrás, cuando salió el tema de una imputación, entonces le pregunté qué había de eso y me dijo, no sé nada. Yo digo, fíjate que salió, es más, le mandé una captura que me habían mandado del diario Popular y me dijo, lo voy a averiguar, pero seguramente debe ser una mentira más. Eso fue lo que él me dijo. Una más, una mentira más, otra más de las políticas sucias que usan los adversarios que tienen miedo porque quieren seguir estando y aferrados a donde están y que no venga gente nueva, con capacidad, con honestidad y con ganas de trabajar. ¿Eso fue mentira? Javier no estaba al tanto, así que imagínate, vos si estás al tanto de alguna denuncia, vos sos el primero que tenés que enterarte. Pero bueno, nosotros demostramos siempre, no solo con palabras, sino con hechos y trabajando, presentando las propuestas al vecino. También otro dinero que vino de la provincia, Juan, es el dinero de la ampliación y remodelación de la sala de salud de la Cumparsita, que se está llevando caos y está en ejecución. Así que, bueno, una de nuestras propuestas, eso es para que vos veas y sabés, porque vos lo ves y vas en cada inauguración, en cada acto que se hace, a las inauguraciones, que el dinero de la gente se ve reflejado en hombres. Y bueno, después acá en Capitán Sarmiento, uno de los tantos proyectos que tenemos, aparte del loteo, que también, si los vecinos tienen algunas dudas, que nos escriban, les comentamos personalmente, o pueden ir al municipio a la mañana, estamos a la tarde, también nos encontramos en el local. Otro de los proyectos son abrir los cinco nuevos cruces, que uno es en la calle Esteban Dalio, el otro en calle Italia, en calle Centenario, calle La Plata y calle Antártida Argentina. Ese proyecto, vos, Juan, no me vas a dejar mentir, lo presentó Javier, en 2015, como una de nuestras propuestas, junto al ministro Dietrich, en el local que estábamos. Exacto. Se firmó un compromiso, puede ser. Se firmó el acto acuerdo, el compromiso, y está todo firmado. O sea, vino gente especializada en la materia, estuvimos recorriendo dos días, toda la ciudad, y ahora volvieron a venir, y ahora está también, que publicamos el video en todas las redes. Entonces, por eso hay que refrescar la memoria, por ahí, de algunos vecinos malintencionados, que dicen por ahí que se roban las propuestas. Igualmente, también, Capitán Sarmiento, los candidatos, trasladamos a los proyectos, las necesidades de la ciudad. Claro. O sea que en Capitán Sarmiento, más o menos, todos vamos a coincidir en las prioridades que tenemos hoy para nuestra ciudad. Y bueno, y otra de las prioridades era armar las cuadrillas para que las calles estén en óptimas condiciones, mejorar, como hablamos anteriormente, todas las calles para que los vecinos tengan mejor transitabilidad y accesibilidad, a la hora de ir a la escuela, a la hora de ir a alguna ambulancia que es necesario. Y bueno, son propuestas concretas, y que se pueden llevar a cabo en Capitán Sarmiento. Y después tenemos otros proyectos más, como, no sé si lo querés contar vos, de reactivar los talleres de la Casa de la Cultura, darle más... Hay como 12 talleres, ¿no? Sí, claro, reactivar más de 12 talleres en la Casa de la Cultura, poner profesor de cada área, que Capitán Sarmiento tenga diferentes actividades los fines de semana, no cobrarles también los stands a los artesanos, como se les está cobrando hoy en día, que son los que más trabajan, y le ponen muchísimo esfuerzo a todos sus trabajos realizados. Así que queremos que Capitán Sarmiento sea otro atractivo, para que las ciudades vecinas puedan venir los fines de semana, a conocer nuestra ciudad, y a darle el trabajo de todos los... Volver a la cultura como fue en algún tiempo, el director de cultura que estuvimos, ya tuvo reuniones Javier, y nada, creo que hubo un momento muy brillante de Caguané, y de la cultura en general, ¿no? Que después se fue ir apidando un poco, especialmente. Volver a reactivar el deporte, que también Javier se reunió con gente de ferrocarril, para poder hacer un... para poder edificar un polideportivo, donde ahora entre las calles, Bandera Bonaerense, y Roque Saspeña, donde siempre se instalan los circos, bueno, ahí va a ser el lugar donde se va a hacer un polideportivo, ¿sí? Para que puedan usar todas las instituciones, los clubes, y que puedan los chicos ahí poder hacer diferentes actividades deportivas. ¿Caguané sería en el mismo lugar que se hizo la última vez? Sí, sí. ¿En los galpones? Sí, sí, es utilizar los lugares que tenemos, que son lugares muy lindos, hay que mejorar un poquito ahí el acceso a los vecinos, porque por ahí hay barro, no está del todo arreglado. Si la bandera Bonaerense no es de asfalto. Claro, sí, sí. Después estamos hablando también con una fundación, que es la Fundación Techo, que es para... La Fundación Techo lo que hace es reubicar a familias que estén en situación de vulnerabilidad, que estén en asentamientos, para poder reubicarlos. ¿Qué sería la gente que está viviendo en las vías, digamos? En las vías, sí. Hay que ocuparse de todos los vecinos, hay que ocuparse, como mucho tiempo ningún gobierno se ocupó, de darle la posibilidad a los vecinos de poder tener su terreno para construir su casa propia, también aparte de estos vecinos que viven en el asentamiento, también brindarle la posibilidad de poder reubicarlos en un lugar y que estén en mejores condiciones. Fernanda, ¿algunas de las obras que vos decís, o la mayoría, no se pueden hacer con presupuesto local? Por ejemplo, los cinco pasos a nivel, no se puede abrir con plata de la municipalidad, bueno, no alcanza. Es importante para eso que... Y de paso, te tomás el matecito. Ah, qué bien. Es importante para eso que María Eugenia Vidal siga siendo la gobernadora. Así es. Sí, sí. Sí, porque queda demostrado que la gobernadora quiere que Sarmiento crezca, quiere que se realicen obras para los vecinos, así que por eso seguimos y queremos que los vecinos nos acompañen acá a nosotros, junto a Javier Iguacel y a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal y también al presidente Mauricio Macri para que se sigan concretando obras en Capitán Sarmiento. No sé si llega a haber otro gobierno, si las obras llegarían. Acá quedó demostrado que María Eugenia no hace distinciones políticas y que las obras van a llegar. Imaginate si Javier Iguacel es intendente, cómo va a golpear las puertas y las obras que van a llegar a Capitán Sarmiento porque hay ganas de que Capitán Sarmiento crezca y que sea la mejor ciudad para vivir y que todos los vecinos estén orgullosos y estén contentos de la ciudad en la que viven. Yo escuché decir a Javier y le creo, o más que creerle, me gustaría verlo en ejecución, él dice que podemos tener una ciudad modelo en Capitán Sarmiento. Lo ha repetido en varios lados. Bueno, démosle la oportunidad. Sea educadora, dijo. Sí, y modelo en cuanto a obras y a formas de vida en Capitán Sarmiento. Bueno, está la posibilidad de que se pueda cumplir eso y verlo realizado. Por eso, me parece que a nivel municipal, provincia y nacional, igual es como que estamos en unas elecciones muy importantes. Escuché decir a, no sé, a María Eugenia o en algunos spots que se hacen de campaña que es como un cambio cultural o seguimos en este camino o volvemos a como estábamos o en la forma en que se vivía. La gente tiene la decisión a nivel provincia, a nivel país también. Yo no digo que Macri esté todo perfecto con el gobierno porque, como vemos, la economía está muy complicada. Pero, bueno, es una elección muy importante en cuanto a el cambio cultural que puede haber en la Argentina. o seguimos en este camino con realidad o volvemos a como estábamos o a las listas que vos ves que hay listas que hay candidatos que están presos. Es increíble. En este país hay cosas. Otros candidatos que estaban peleados a muerte o se criticaban a muerte ahora están juntos o... Bueno, eso pasa en todas las listas. En todos lados, sí, sí. Bueno, pero... Los partidos se perdieron ya, ¿no? Y sí, la gente o las personas. Bueno, personas con causas... Bueno, no sé, está bien. Habrá que ver si... Es la nueva política, Alejandro. No, no. La nueva política. Está bien. Bueno, pero entonces... Si se puede... Está bien. Entonces que nos gobierne... Ah, total, si roba no importa. Para mí... Por supuesto. Bueno, ¿hasta cuándo va a robar? Hasta que no te dejen ni los calzoncillos. Entonces va a decir, oh, me robó todo. Ahora, ¿qué hacemos? Y bueno, no sé, yo lo veo así y mucha gente lo ve así y hay cambios así. Ya hace dos años vos decís, igual la economía estaba re complicada en la Argentina y ganó el cambio, digamos, en casi todo el país. En Sarmiento cuatro concejales hubo de Javier o de Cambiento. Sí, fue histórico. Bueno, no, una vez también hubo con Brocar. ¿También cuatro con Ernesto? Cuando yo participé la primera vez estaba en quinto lugar de concejales de... Te hablo, en el año 2005-2009 fue el año 2001. En el 2001 entraron cuatro concejales de Brocar, llamé. Sí, sí, del socialismo. Y dos que eran de Stoich. Yo estaba en quinto lugar y después porque Ponce pidió licencia porque trabajaba en otro lado. Asumí yo. Asumí yo a los dos años. Alejandro, vos tenés un campo y utilizás la ruta constantemente. Yo no, desde mi papá el campo. Bueno, bueno. Lo que quise decir es que utilizás la ruta constantemente. Nosotros el otro día fuimos a Buenos Aires, a Capital y bueno, pasé el peaje y ya tenés autopista. Increíble. Yo lo comentaba acá. No lo podés creer. Imaginate cuando eso llegue acá, que ya está, ya está, prácticamente. Falta hacer los puentes, ¿no? Que son cuatro puentes acá entre Arico y Sarmiento que están trabajando. No, va a ser una cosa, hoy es más complicado ir de acá hasta el peaje que del peaje a Buenos Aires. Sí, sí. Te arrascas y lo mismo. Sí, sí. Bueno, eso cuando esté. Ahora, te doy un detalle. El puente en Robles. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvimos pasando por el costado? Todo el gobierno de Cristina. Y a los tres meses que asumió Macri y Javier como vialidad, no sé, habrá sido la casualidad, pero se habilitó. No, han sido las ganas de trabajar. No es la casualidad. igualmente, déjeme decirle que para habilitar un puente en tres meses, porque ya estaba casi todo hecho, si no, en tres meses no lo hace. No, no sé. Por eso te digo, si no, no lo hace. Se inició y quedó paralizado como todas las obras del anterior gobierno. En Luján. Yo te entiendo que vos defiendas. No, no, yo digo que para habilitar un puente tiene que estar casi todo hecho, porque en tres meses no lo hace. y fue lo que se inauguró. Que se dijo la autopista va a estar finalizada e inaugurada. El primer día que ganó Macri, al otro día, el primer día que asume, junto a Iguazel, anunció eso y bueno, cumplieron con el plazo. como se cumplió con todas las demás obras. Sí, después se abrió un túnel en Luján, no sé si viajan ahí, a veces, la ruta del acceso este que sale para tomar luego la ruta 5, había que pasar por un puente que era una mano única casi, donde está la Universidad de Luján. Lo vi en la red social. Yo viajaba una vez por mes, ahora se habilitó por el costado un túnel, como si fuera una circunvalación acá, y todo el tránsito que va a la ruta 5 pasa por el costado, solo el que entra a Luján va por ahí. Pero eso estaba así hace mil años. Con el riesgo de tener un puente con una sola mano. Sí, sí, una locura. Eso en Luján, no sé si pasaste alguna vez. Había que esperar los de un lado, pasaba un camión, después los del otro lado, pero en una ciudad como Luján, y circulaba ahí la ruta. Y además me imagino muy transitada, porque Luján es una ciudad muy grande. Ahora está todo como una circunvalación con un túnel. Bueno, en Buenos Aires vos viste que también se han abierto un montón de túneles, se han anulado paso a nivel. Creo que la ciudad está bien, o progresa, no sé, yo no vivo, pero lo noto. Hay mucho, bicicleta, hay alquilás, bicicleta, para transporte, no importa, la ciudad está bien. Y en realidad uno no lo ve tanto porque vive acá, pero lo ve en las elecciones, por algo lo votarán, o no. Arrasan, arrasó Macri dos veces, Larreta ganó, y ahora me parece que arrasa de nuevo. Entonces debe ser porque hacen las cosas bien, o no. Bueno, a nivel país no está sucediendo eso, estamos de acuerdo, en la economía está todo muy complicado, pero bueno, démosle un crédito en mi punto de vista. Fernanda, en la provincia lo mismo, María Eugenia. Los pasos a nivel locales, porque se había hablado, incluso creo que Irma lo dijo acá, que ella también tenía intenciones de arreglo, pero habían pedido que sean subterráneos, digamos, para que la gente lo entienda. Esto no va a ser así. No, en ningún momento Javier habló durante los proyectos y los ingenieros, los expertos de la materia que estuvieron recorriendo con el Capitán Sarmiento hablaron de algún paso a nivel subterráneo. Eso nunca se dijo. No. No, no. Los cinco que se van a abrir van a ser como los que tenemos en la ley. Así es. Sí, sí, sí. Y aparte, lo que hablaba Javier es que se pueden hacer muchísimas obras con presupuesto genuino del municipio. ¿Por qué? Porque aparte, la forma y la cobrabilidad de los impuestos va a ser mayor. ¿Por qué? Porque los vecinos, al ver que hay un intendente y un equipo atrás que hace las cosas y que va a tener las calles en condiciones que les va a brindar a los vecinos todos los servicios como corresponde, entonces el vecino va a ir y va a pagar el vecino por ahí que no está pagando porque es verdad, cuando recorremos también nos dicen, yo no estoy pagando y no pienso pagar ¿por qué? Porque no me brindan servicios, todo está abandonadísimo en la ciudad. Dicen, si llega a haber otro intendente que realmente nos valore y ponga la ciudad en orden como debe ser, ahí voy a empezar a pagar mis impuestos. Así que también eso le va a dar más ganas al vecino de ir y pagar contento todos los meses los impuestos porque va a haber el reflejo de esos impuestos en las obras de la ciudad. ¿Sabés cuál es el porcentaje de cobrabilidad que tenemos? Hoy en día un 55% Es bajo. Y hoy y después en la red vial en caminos rurales era un 75% si mal no recuerdo pero es la red que más que más paga No digo llegar al 100% porque sería imposible pero Sí, sí. Sí, sí. Por eso tiene que venir un intendente con ganas de trabajar una persona como Javier que está con todas las pilas que realmente quiere lo mejor para su ciudad y lo queremos todo entonces no tenemos dudas ¿Se le da a este año Fernanda? Y ojalá yo creo que y hablando con los vecinos creo que nos van a seguir apoyando y dando su voto de confianza como lo vienen haciendo hasta el momento el vecino el vecino quién está Juan como te dije hace un rato el vecino sabe quién estuvo todos los años quién lo escuchó quién trató de ayudarlos hay cosas por ahí que los concejales estamos muy acotados y no podemos dar solución ¿por qué? porque quien tiene la última palabra y quien debe ejecutar es el intendente nosotros dentro de los pocos recursos que tenemos y dentro de nuestras posibilidades siempre tratamos de escuchar al vecino por eso yo siempre digo que en el consejo deliberante nosotros somos una oficina descentralizada de desarrollo social porque desde el primer día que asumimos nos instalamos ahí y donde le cierran las puertas nosotros los abrimos los escuchamos como debe ser lo que pasa que realmente como debe ser desde el consejo mucho no se puede hacer mucho no se puede hacer pero vos recibís al vecino lo atendés como el vecino merece lo ayudás si le decís no le decís no por tal cosa si no se puede hacer algún trámite le explicás o le explicás dónde lo debe hacer lo ayudás si podés entonces por eso el vecino sabe y entonces nosotros decimos y los vecinos también se dicen ¿por qué ahora quieren hacer lo que no hicieron en estos años que estuvieron de gestión? ¿ahora se acuerdan de los vecinos? ahora quieren salir a escuchar al vecino ahora quieren darle soluciones mágicas los vecinos saben quién estuvo Juan y vos lo sabés también Alejandro no totalmente de acuerdo a lo que dice y te reitero lo que decía probemos un cambio no estaría mal siempre cuando se cambian las directivas la gente que toma las decisiones siempre es para mejor no debería bueno ahora se puso que no va a haber más reelecciones municipales a partir del próximo gobierno la idea de Javier creo que se puede uno ¿no? una o sea el intendente puede el próximo intendente claro o estoy podría esta porque se aprobó hace poco sí me parece que los cambios son buenos y aparte está la expectativa de ver qué se puede hacer distinto en qué se puede avanzar y bueno la posibilidad está y queda ya criterio de los vecinos ver si se hace o no Alejandro te quería preguntar antes de terminar la nota vos ahora empezás a participar nuevamente pero hasta hace dos meses atrás eras un vecino más digamos hoy está con la exposición lógica ante una elección ¿cómo veías Capitán Sarmiento hace dos meses atrás y cómo lo ves ahora? ¿lo ves de la misma manera y cómo lo ves? hace dos meses de dos meses a esta parte veo que están haciendo todo lo posible por reelegirse en el gobierno que está ahora en el municipio ahora están podando como te digo arreglando calle asfaltando hace dos meses no sucedía nada de eso estaba todo mucho más abandonado pero eso pasa en todas las elecciones de lo que hablamos faltaría que ahora escriban la gente para trabajar en el frigorífico como pasó en una previo a una elección la cual me pareció la mayor tomada de pelo mucha gente es tristísimo creer eso ir a anotarse y que después no suceda nada bueno así lo veo si me preguntás lo que siempre sucede sería lindo que trabajaran así durante toda la gestión o sea con el mismo ímpetu bueno veremos qué pasa lo que está visto que si se puede trabajar como ahora se puede trabajar todo el año y generalmente no se logra pero bueno Javier tiene muchas ideas de cómo trabajar armar cuadrillas para el mantenimiento de calles cuadrillas de poda como te digo todo el tiempo está bueno probarlo a ver si se hace en realidad cómo se trabaja y es fácil porque a los dos años los vecinos votan de nuevo a los cuatro votan de nuevo no le gustó vamos con otro bueno está la posibilidad y me gusta que se pudiera a mí me gustaría que se pudiera lograr ese cambio y probar Fernando como para ir cerrando las elecciones que definen todos son las de octubre ahora en las PASO también son importantes porque obviamente para mí no te digo que son más importantes estas que las otras pero son importantísimas porque te posiciona para la que viene ustedes están trabajando pensando en eso en posicionarse bien en esta en poner todas las garras en esta para después ver la estrategia para la que viene si seguimos trabajando como lo venimos haciendo siempre no nosotros no es que un mes trabajamos más otro mes menos trabajamos todo el año igual recibimos a toda la gente visitamos a todos los vecinos todo el año los recibimos todo el año pero si las PASO son muy importantes por eso siempre le decimos al vecino por ahí nos dicen nosotros en esta pensamos porque nos pasó y nos pasa en las visitas vamos a votar a tal para sacar a tal y después en octubre los quiero acompañar a ustedes pero porque voy a votar entonces nosotros le decimos no igual acompañanos es un error ese claro entonces que nos acompañen en las dos si nos va a acompañar en octubre que nos acompañe en esta también son muy importantes así que que nos acompañen en las dos después los demás candidatos que bueno que se arreglen ellos es las PASO es perder plata de gusto ¿no? si la verdad porque no tiene sentido la verdad que si es mucho dinero gastado de gusto y si tenés razón fíjense que en el orden local tenemos las PASO para una interna no tiene sentido como si cuatro o cinco tampoco porque por ahí podrían ir separados y nos ahorramos toda la plata de estas elecciones que es mucha plata Alejandro muchísima plata del estado que se gasta y nada en doble impresión de boletas todo publicidad si si doble trabajo para ustedes también lo que recibe cada partido y si vos te fijás de arriba hacia abajo es una vergüenza también arriba no hay una interna para presidente si si no sé en la parte de consenso federal como es que iba a haber y rajaron uno para acá se desarmó todo quedó un candidato en la baña con otro uruguay y bueno entonces para qué está bien en algunos distritos como acá tenemos interna en otros municipios también hay alguna interna claro pero pensando en la parte económica dejá los que participen por separado y te ahorras toda la plata me parece que no hay conciencia acá de lo que significaría unos PASO como hay en otros países y son muy importantes y son de verdad y hay internas hemos visto en Estados Unidos a nivel de candidatos a presidente y bueno acá no fíjate que si de arriba terminan arreglando todo separando uno para cada lado donde le damos voto y a las PASO perdieron valor para mí no tiene sentido no tiene sentido teniendo en cuenta el gasto que hay creo que las van a sacar por lo que bueno Macri había había pensado no se podía hacer para esta pero lo han propuesto veremos después si lo tiene que votar el Congreso y es un desgaste para ustedes también pensar que tenés los ciudadanos y decir que acá no se doblaron la de provincia con presidente si no tendríamos otra más hubiéramos ya votado para la provincia ves que son nobles los del grupo de Cambiemos porque le hubiera convenido mucho más a María Eugenia dividir la presidencial de la provincial o no bueno y hubiera habido otra elección de lo que hablamos dicen que ella lo intentó pero no la dejaron no la dejaron dice eso bueno en otro lado ha pasado esto se ha desdoblado casi todo el país menos mal que no la tuvimos nosotros porque claro otra elección más buena ya hubiéramos votado para la provincia y ahora para nivel local y nacional bueno a seguir trabajando llegaron las boletas Fernanda así es si llegaron ya las estamos repartiendo empezamos ayer a entregar las boletas en los diferentes barrios de la ciudad pasan muchos vecinos a retirarlas por el local quieren llevársela ¿están abiertos en el local? estamos abiertos a la mañana desde las 9 hasta las 12 y media y después a la tarde desde las 3 a 7, 8 un horario largo tienen para que la gente pueda y van a buscar la boleta la gente el vecino si van a buscar si alguien tiene alguna duda donde vota si, si también tenemos el padrón a mi me sorprende yo soy bastante viejo en esto ya participé en otras y participé en una época muy importante de Ernesto me sorprende la cantidad de gente que participa en el local en las reuniones que hace Javier son 40 personas 50 personas en las épocas más gloriosas del socialismo iban tanta gente no, no nunca he visto lo cual me da buenas expectativas digamos que con esa gente sola no alcanza claro con 40 votos no ganás pero antes me acuerdo de momentos en el socialismo che hay que conseguir más gente que vengan siempre lugares vacíos acá no entramos en el local no sé se sumó muchísima gente vos lo sabés de participar antes que yo creo que hay más gente que muchos jóvenes Fernanda mucha gente joven representada en la lista referentes de diferentes barrios de la ciudad y por eso le decimos a los vecinos que no tengan dudas tengan dudas tenemos una lista con gente comprometida gente que tiene vocación de servicio y gente que se va a dedicar como lo hemos hecho nosotros desde el 2015 así que no tenga dudas que va a estar muy bien representado justamente el otro día apareció un vecino enojado de un barrio en el local y bueno dice che pero no se olvidan de nosotros dice que tenemos la calle siempre igual no están haciendo nada le digo mire venga tome asiento justo en la última sesión del consejo habíamos reenviado otra comunicación otra solicitud al intendente para el pedido de las calles de todos los barrios y demás mire digo esto lo acabamos de presentar lo acabamos de presentar hace dos días atrás porque habíamos tenido la sesión el jueves el hombre creo que fue el lunes lo presentamos en la última sesión tome lléveselo para que usted lo tenga para que si algún vecino como usted dijo están todos enojados muéstrele que cambiemos no se olvida de sus calles que usted sabe que el intendente es quien debe hacer el trabajo y mandar las máquinas como lo está haciendo ahora que cambiemos no se olvide y que si somos gobiernos usted va a tener las calles en condición pero nosotros desde nuestro lugar nunca nos olvidamos estuvimos a lo largo del año presentando diferentes proyectos diferentes reclamos de los vecinos que nos acercan por llamados que se acercan al consejo o que nos van a decir o que nos llaman por teléfono por eso mismo decimos que a la hora de votar que se acuerden que pasó durante todo el año que no hubo ni una máquina en su cuadra y ahora unos días de las elecciones están las máquinas trabajando en su cuadra ¿qué número de listas son? 135 amarillo se mantiene el color 135 bueno perfecto después te vamos a traer sí vamos a recibir como siempre boletas de todos los partidos bueno muchas gracias por haber venido si quieren agregar algo más que no simplemente eso que el vecino si tiene dudas de lo que hacemos en el consejo estamos todas las mañanas les podemos mostrar lo que hacemos lo que venimos haciendo a lo largo del año las rendiciones de cuentas que cada año a fin de año el ejecutivo el intendente manda el consejo porque son rechazadas porque nunca fueron aprobadas las rendiciones de cuentas de lo que el ejecutivo utiliza a lo largo del año nosotros aprobamos un presupuesto para todo el año este año aprobamos un presupuesto de 360 millones para diferentes áreas de Capitán Sarmiento imaginate si no hay Juan presupuesto para hacer cosas en Capitán Sarmiento obviamente están integradas en ese presupuesto las obras que vienen de Nación pero 260 millones son un presupuesto que el intendente tiene para hacer cosas en Capitán Sarmiento recursos hay faltan ganas lo que sucede ellos dicen que hay un porcentaje muy alto que se va en sueldos en salario de los empleados de ese dinero si también pero viene viene dinero para todo viene dinero para educación que son más de 17 millones de pesos viene dinero para invertir en salud viene dinero para invertir en cultura en deportes que no se hace nada entonces nosotros le queremos demostrar al vecino todo lo que se puede hacer porque presupuesto y dinero de la provincia y de Nación viene para nuestra ciudad es el dinero que los vecinos pagan sus impuestos que vuelven a la ciudad para ser invertidos en obras que es lo que nunca se hizo en todos estos años bueno muchas gracias por la visita hemos hablado más de los 15 o 20 minutos que decíamos Alejandro mucho más vamos a trabajar bueno muchas gracias muchísimas gracias a Carlos nosotros continuamos en nuestro programa vamos a ver vamos a ver